No estoy llorando, tú sí. Bienvenidos a Mismoyo Español y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 despedidas más tristes en películas animadas. En esta lista estaremos viendo las despedidas más devastadoras de las películas animadas para niños, con excepción del anime. Y aunque un personaje muera, no necesariamente significa que aparecerá en la lista. Más bien nos enfocaremos en la relación de los personajes, la cual es la que impacta emocionalmente. En otras palabras, Mufasa y Ellie no serán tomados en cuenta. Número 10. Charlie se va al cielo. Todos los perros van al cielo. Perder una mascota es como perder un miembro de la familia, y son estas fibras sensibles que usaron los creadores de Todos los perros van al cielo. Después de que Charlie se sacrifica para salvar a la pequeña Ana María, la visita para despedirse por última vez. Pero para no hacerla sufrir, Charlie pretende que se despide porque se irá de viaje, pero regresará pronto. Y la escena es aún más triste debido a que Ana María no está totalmente despierta. La dulce Ana María le da un abrazo a Charlie, le dice que lo quiere y antes de que suba al cielo, vuelve a dormir. Y esa reflexión en los ojos de Charlie, ¡vaya momento! Número 9. Baymax se sacrifica. Grandes héroes. Es fácil ser indiferente ante la distante y tonta voz robótica de Baymax, especialmente cuando está borrachito. Pero cuando está a punto de sacrificarse, entonces tiene nuestra atención. Al final de la película, Hero y Baymax se encuentran en un portal que está a punto de cerrarse, y de ser así, se quedarían atrapados ahí para siempre. Baymax, siendo la leyenda que es, sugiere sacrificarse para que Hero se salve. Ok, la idea por sí sola es triste, pero la manera en que Baymax se relaciona con Hero realmente nos sorprendió. Después de actuar como un hermano sustituto para Hero, pues Tadashi y su verdadero hermano muere, Baymax nos recuerda que solo porque alguien se haya ido, no significa que no sigan con nosotros. Número 8. Hippo y Chimuelo se dicen adiós. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Las películas de ¿Cómo entrenar a tu dragón? sorprendieron a todos cuando se estrenó en 2010, y lo que hizo atractiva esta historia fue la bonita relación entre el adolescente Hippo y su dragón. En la tercera película, Chimuelo encuentra una compañera, Furia Luminosa, y comienzan una estrecha relación hasta el punto en el que Hippo se da cuenta que su viejo amigo estará mejor con los de su tipo. Vemos lágrimas y abrazos, y los siguientes momentos llenos de silencio realmente nos llegan al corazón. Pero no solo vemos a Hippo decir adiós, todos se despiden de sus dragones y lloran mientras los ven partir. ¡Toma eso, Game of Thrones! Número 7. Optimus Prime pasa la antorcha. Transformers la película. ¿Un cuarto lleno de robots emocionales? ¿Realmente qué tan triste puede ser eso? Bueno, ve la luz disipándose lentamente de los ojos de Optimus Prime y dinos qué sientes. Optimus Prime es como James Bond, John McClane o Capitán América. Es el héroe que siempre vemos triunfar sin importar qué. Por eso este momento le pegó a la audiencia y a los fans de Transformers. Después de ser mortalmente herido, Optimus acostado habla con sus autobots y lentamente lo vemos partir. Pero no antes de pasar el poder de la matriz de liderazgo a su compañero Ultramagnus y dar un discurso lleno de sabiduría. En la procesión del funeral, el autobot se transforma y avanza. Número 6. La madre de Pie Pequeño muere. La tierra antes del tiempo. ¿Recuerdan que anteriormente mencionamos a Mufasa? Bueno, esta posición se la debemos a las despedidas entre padres e hijos, las cuales son verdaderamente devastadoras. En la tierra de los dinosaurios te debes de cuidar la espalda, circunstancia que aprendió Pie Pequeño cuando fue atacado por el T-Rex. Durante el ataque, su madre intervino, pero fue lastimada gravemente dejando a Piecito buscándola en un frío y húmedo escenario. Cuando la encuentra, él espera que se levante y sigan su camino, pero eventualmente se vuelve evidente que ella está perdiendo la vida. La ingenuidad y la inocencia de Pie Pequeño durante la escena son agonizantes. Número 5. El gigante de hierro salva el día. El gigante de hierro. Otra robótica película que nos robó el corazón. El que este héroe esté hecho de metal, no significa que su despedida no haya sido realmente triste. You stay, I crew. Cuando el pequeño Hogarth de 9 años se hace amigo de un robot, se vuelven inseparables. Y no les toma mucho tiempo a los escépticos para tratar de deshacerse del gigante. Con un misil dirigido a la ciudad de Rockwell, hay solo una cosa capaz de detenerlo. Y la voz la hace Vin Diesel. No. Following. I love you. Dándose cuenta de que debe ser el héroe, el gigante le dice adiós a Hogarth y se lanza al cielo. Dejando devastado a Hogarth, que se despide con un te amo. Realmente Superman. Buena suerte, amigo. Superman. Número 4. Todd es abandonado. El zorro y el sabueso. ¿Qué pasa con los animales? Saben tocar nuestras fibras más sensibles. El zorro y el sabueso es uno de los logros más grandes de Disney, con más subidas y bajadas emocionales que la mayoría de las películas. Todo parece maravilloso al principio de la película, cuando una dulce viuda llamada Tweed adopta al zorrito Todd. Pero cuando un cazador le pone los ojos encima a Todd, la señora Tweed se da cuenta que para proteger a su amado zorro lo debe dejar ir. El viaje en coche por el bosque parece eterno. Y la cara de Tweed se torna más y más triste mientras recuerda los bonitos momentos que pasó junto a Todd antes de dejarlo en el bosque, totalmente solito. Y las miradas que intercambian combinadas con la letra de decir adiós parece eterno. Número 3. Boo se va a casa. Monsters, Inc. Nos estamos adentrando a un nivel peligroso de desconsolación. Así que estén listos para coger una caja de pañuelos. Durante la película, es imposible saber si Sully en algún momento le abrirá totalmente los brazos a Boo, la pequeña y juguetona niña del mundo humano. Pero al final, vemos cuánto significan el uno para el otro. Después de que Sully la ropa y se va por el clóset, es claro que Boo no entiende del todo lo que está pasando. Saliéndose de la cama, alegremente se asoma al clóset para darse cuenta de que Sully se ha ido. Su cara se llena de tristeza y nuestros corazones también. Número 2. Bing Bong se desvanece, Intensamente. Los buenos recuerdos de la infancia son algo maravilloso. Pero Intensamente nos recuerda que crecer es una parte inevitable de la vida. En esta escena, Bing Bong, el amigo imaginario de Riley cuando era niña, trata de ayudar a escapar alegría del basurero mental, temiendo ser olvidados para siempre. Pronto nos damos cuenta de que uno de los dos tendrá que quedarse ahí, y sabemos que será el dulce Bing Bong para salvar el día. La dulce voz de Richard Kind es suficiente para atraparnos, pero ser conscientes que este momento también significa que la inocencia y la imaginación infantil de Riley se desvanecerán, hace de esta escena un verdadero golpe emocional. Ok, tomemos un respiro porque esto ha sido demasiado. ¿Listos? Antes de llegar a la despedida más triste, aquí tienen unas menciones honoríficas. You really are so precious to me, cute as can be, baby of mine, baby of mine. I love you, daddy. Now we can fall, now we can run. I, I can't believe you, Terrence. No hay manera que podías ir, que no estaré con ti. Número 1. Andy dice adiós. Toy Story 3. Alguien me dijo que eres muy bueno con los juegos. Todos tuvimos juguetes favoritos cuando éramos niños, y como Andy, probablemente sentimos algo de tristeza cuando llegó el momento de dejarlos ir. Al final de Toy Story 3, Andy se va a la universidad y decide dejarle una caja llena de sus juguetes favoritos a la pequeña Bonnie. This is Jessie, the roughest, toughest cowgirl in the whole West. Andy ve toda la alegría que los juguetes le dan a Bonnie, y decide dejárselos. Pero no antes de dejarnos ver al niño que todos recordamos de la primera película mientras corre jugando, presentándoselos uno a uno a Bonnie. En la escena todos crecimos, yéndonos a la universidad con Andy, pero al menos fue la mejor de las despedidas. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Moyo Español. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes.